saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión estamos a punto de cumplir con una visión gracias a nuestra hermanita luz de esperanza vamos a visitar a don Beto vamos a ir a verlo en este año nuevo desde el año pasado no sabemos de él la última vez estaba bastante delicadito de salud estamos encaminándonos hasta su casita para dejarle esta ayudita para que pueda comprar sus medicamentos muchas gracias a todas esas lindas personas siempre acompañarnos gracias por ver nuestros vídeos gracias a nuestra amiguita blanquita arias y familia a los angelitos guardianes de amor y bondad hermanita maría elena y saluditos y bendiciones para nuestra bella princesita estar gracias gracias don pedrito chávez son pablito trejo don angelito alber neal saluditos bendiciones para todos por acá estamos avanzando y en un momento más estaremos llegando gracias a todas esas lindas personas que nos dieron su apoyo durante el año 2023 en este nuevo año nos siguen apoyando muchísimas gracias por todo lo que hacen día a día para que este canal siga adelante llevando la ayuda a las personas que más lo necesitan así como en el caso de donde toque lamentablemente enviudo hace un par de años y le cuesta mucho con sus medicamentos pero todas esas bellas personas que están pendientes de él serán recompensadas por nuestro buen dios ahorita vamos a esperar que pasen nosotros estamos a punto de hacer una pausa a punto para entregar esta ayudita por ahí está en la pajita ya en su corral descansando y ahora nos acompaña don Hugo nuevo conductor vamos a presentarlo aunque sea su voz ¿verdad don Hugo? aquí es un gusto bueno por acá si es tan amable una estacioncita ahorita ya vengo solo voy a dejar un dinerito que han enviado ya voy a regresar bueno vamos a ir rapidito a dejar esta bendición que están mandando a don Beto y a todas esas lindas personas que lo han apoyado anteriormente muchas gracias se les agradece enormemente y dios les bendecirá ya allá está la silla vacía no se ve don Beto por ahí vamos a preguntar a ver si lo encontramos bueno aquí continuamos lamentablemente don Beto no estaba ya que él a pesar de su problema de salud pues a veces sale a rebuscarse él va a buscar un lugar donde cultivan la mora se va a comprar mora se va a venderla a veces pepinitos a veces tomatitos pero de esa forma él la va pasando pero para comprar su medicamento pues obviamente no le alcanza son medicamentos bastante caros pero dios en su infinito amor y misericordia toca a corazones bondadosos como lo es nuestra hermanita Luta Esperanza que siempre ha estado al pendiente de él al igual que nuestra hermanita Angelita Hernández en algunas ocasiones lo apoya ay 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 bueno a veces jajaja pero es la turla de la cara y eso no se podía hacer más abajo ahí como carangila se me fue el corazón pero bueno no pasó nada jajaja 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 el golpe de la reloj ya pasó el susto nosotros aquí continuamos y vamos a pasar a visitar a Don Beto al regreso ojalá que lo encontremos porque sale no muy lejos debido a su problema de salud le cuesta caminar a veces anda en su bicicleta y le da mucho dolor la verdad tiene una inflamación crónica ya de bastante tiempo atrás pero la verdad no se da por vencido de esa gente luchadora quiere el salvador esa gente emprendedora que a pesar de los problemas de salud sigue adelante luchando por un futuro mejor por subsistir gracias a Dios él es el que da las fuerzas a pesar de las enfermedades yo por experiencia se lo digo mucho tiempo estuve bastante mal de salud no voy a decir que igual que él tal vez peor que él con mucha inflamación dolor artritis bendito sea Dios ya estoy libre a pura bueno a pura voluntad de Dios y con la ayuda de una dieta bastante estricta que es lo que muchas personas les cuesta realmente bueno aquí venimos en nuestro segundo intento por encontrar a Don Beto estamos visitándolo de parte de nuestra hermanita Luta Esperanza y ahora al parecer ya vino fue efectiva nuestra primer visita nos fuimos a dar una vueltecita para darle a tiempo a él que apareciera por ahí parece que está aunque ya nos está llevando quien no nos trajo ajá por aquí mire ya no hay mucha luz para grabar Don Beto no hay mucha luz no cómo está bien voy a prender el foco no no así está bien todavía está bien un poquito yo digo que bien porque si me voy a demorar para estos días y eso mire como ando hinchado se me elevó el ácido úrico ajá se me hinché parejo uy y hasta ayer que se empecé a salir ¿en serio? voy hasta por la colonia a buscar cena ahí ah ya cuando miramos las regreses ah bueno me voy a poner tres inyecciones seguidas ajá mañana yo quiero me quiero poner otras porque no me he bajado desde 24 esto ha pasado así qué barbaridad de aquí mira como ando hinchado todo esto Don Beto no coma pan para que sí va ay que siempre me dicen lo mismo desde ayuno no hay que comer no cualquier cosa que no sea pan coma va que sí es que si no usted se va a seguir dañando mire yo así estaba toda inflamada ya y mire ahora nada gracias quiere por esa voluntad sí con cariño se lo digo y no quiere seguir sufriendo vean yo sé que es cierto bueno aquí le traemos de parte a nuestra hermanita Luta Esperanza ese sobrecito ahí puede abrirlo vaya día de los padres hoy abranlo yo le agradezco que usted aquel día pensando yo me vine mucho a ver como hace llores pues ya un poco mejor vale ¿cuánto es? cincuenta son cincuenta voy a enfocarlo sí mire vean cincuenta dólares ahí está el cincuenta grandotote sí va sí correcto bueno palabras para nuestra hermanita Luta Esperanza bueno yo se lo pago yo le agradezco porque prácticamente después de Dios usted es lo que están colaborando conmigo sí esta enfermedad que tengo no es fácil no para mí no es fácil no es fácil pero con la ayuda de Dios y la ayuda de de los hermanos que están colaborando conmigo usted también pues sí se preocupa en venir a esta hora hasta aquí sí sí y como le digo yo les agradezco y les deseo feliz tarde feliz año nuevo feliz año nuevo y yo le voy a multiplicar todo esto muchas bendiciones para todos hasta pronto adiós adiós